Hola chicas, espero que se encuentren muy muy bien Bueno en este video les voy a estar mostrando mis favoritos del mes de marzo Para mi personalmente marzo es uno de los mejores meses Porque es mi cumpleaños, si me siguen por las redes sociales O si vieron el arreglate conmigo para mi cumpleaños Saben que mi cumpleaños fue el 6 de marzo Entonces bueno, les quería mostrar las cositas que he estado utilizando durante todo este mes Porque es uno de mis meses favoritos Entonces bueno, si les gusta el video denle like Y no olviden suscribirse para que no se pierdan de ningún otro video Y si me estás viendo desde tu celular Aquí abajito te voy a dejar el link para que simplemente le des click y ya está listo Entonces bueno, ahora sí vamos a empezar Bueno, quiero empezar con esta paletita de Wet n Wild Esta es la Contouring Palette Contour Y me encanta, es así, obviamente está la parte del contorno Y esto es para iluminar Y me encanta, en verdad que con un poquito es más que suficiente Es súper pigmentada Y bueno, es tan buena y me gusta tanto Que la he utilizado hasta para el diario O sea, para todos los días Un poquito va súper bien Y el look se ve súper natural Entonces me gusta muchísimo esta paletita Y además creo que no es tan cara De todas maneras, aquí en la cajita de descripción Les voy a estar dejando todos los links Por si están interesadas de algo Simplemente revisen la cajita de descripción Que ahí van a conseguir todo, 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 todo Otro de mis favoritos es este Rimmel de Physician Formula No estoy segura, si ya se los mostré en otro video Pero bueno, me gusta muchísimo Me encanta, lo he estado utilizando casi que todos los días Porque me parece que es súper práctico Le da súper volumen a mis pestañas Se ven súper grandes Súper largas Y me encanta, en verdad que me gusta muchísimo Este es el Eyelash Extinction Creo que se llama así De todas maneras, aquí se los voy a dejar en la cajita de descripción Pero me gusta mucho También de farmacia Estaba utilizando muchísimo esta base de Milani Esta es la Conceal Plus Perfect Nosotras somos del color 07 Light Beige Y me gusta muchísimo Es una base que cubre bastante O sea, tiene una cobertura alta Pero es económica porque es producto de farmacia Entonces tiene como que lo mejor de los dos mundos Cubre bastante como una base high-end Pero es totalmente accesible para todo el mundo Y la consiguen en todas las farmacias Este, entonces bueno, por eso me gusta muchísimo Lo único que no me gusta de esta base Es que después de unas horas La base se empieza a oxidar un poco Pero Igualito me gusta mucho Otro de mis favoritos Son los labiales de Gerard Cosmetics Ya ustedes lo vieron Yo les hice un video Donde les hice como que el unboxing Y les mostré los swatches Pero me encantan Estos colores de labial O sea, estos colores Gritan mi nombre Me encantan Estos son los colores que yo utilizaría todos los días Ahorita tengo puesto Invasion 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 Pero me encanta el labial La verdad que es muy muy bonito Otro que también me gusta mucho es este Este es el Serenity Y este lo hizo Manny Moa En colaboración con Gerard Cosmetics Y es un labial súper lindo Ya por Instagram Le subí alguna fotito Y hay otro Que también es uno de mis favoritos Pero no lo tengo aquí Lo tengo perdido En una de las carteras Pero si me siguen por Instagram Saben de cuál les estoy hablando Porque yo les dije que lo amo Ese color es lo máximo He estado utilizando este té Todas las mañanas Para despertarme Para sentir súper energía Este es de la marca Yogi Y este es el Vanilla Spice Perfect Energy Y me fascina He estado tratando de cambiar El café por el té Porque me siento que es más Sano el té que el café Entonces lo que hago Es que le pongo Un chorrito de leche a almendra Y medio sobrecito de este De ahí Sabe en verdad súper rico Y en verdad que da mucha energía Este té lo conocí Gracias a mami Porque ella también Está tomando té en las mañanas Y le va súper bien Entonces bueno Este es el tecito que he estado tomando Y me encanta En verdad que sabe súper rico Si lo pueden probar Háganlo Bueno Ahora quiero mostrarles Este el regalito que me regaló Mami para mi cumpleaños El perfumito de Marc Jacobs Este es el Daisy Dream Y yo estaba desde antes de diciembre Diciendo que quería este perfume Y por fin lo tengo en mis manos Es así Ella me regaló el kit Donde viene el perfume Viene la cremita para el cuerpo Y también viene un jaboncito Para la ducha Y me encanta En verdad que este perfume Tenía muchísimo tiempo que lo quería A ver si lo logro sacar de aquí Este Tenía muchísimo tiempo que lo quería Y por fin Huele súper rico Y bueno Por fin lo tengo Bueno Por último Uno de mis súper mega favoritos De este mes Este Es que José y yo Nos compramos un carro Este Bueno Nosotras estuvimos Casi un año Buscando por el carro Que en verdad Nos gustara los dos Que fuese Práctico Que nos ayudara con la nieve Porque ustedes saben Que aquí en Chicago Nueva muchísimo Entonces un carro Que fuese bueno Para la nieve Pero que fuese Espacioso Para cuando vinieran Nuestros familiares De Venezuela Todos pudiéramos Entrar en un solo carro Y estar todos juntos Y compartir más Entonces bueno José y yo Nos compramos un carro Y ese fue como que Nuestro Regalo más grande De cumpleaños Y bueno Estoy súper feliz Y bueno Era algo que les quería compartir Porque ustedes Todos ustedes Son súper chéveres Conmigo Y siempre me dejan Comentarios súper lindos Y yo las siento Como mis amigas Entonces les quería Compartir esto Que es algo súper bueno Para nosotros Y que no me lo puedo creer Este Después de tanto trabajo Y tanto reunir Y tanto esfuerzo Por fin nos pudimos comprar El carro Que a los dos nos gusta Y que es perfecto Para nosotros los dos Entonces bueno Por aquí les puse Unas fotitos Para que lo vean Y bueno Sí Estoy muy contenta De poderles compartir Que nos compramos Un carro Y bueno Les quería decir Que me pueden dejar En los comentarios Si quieren Un video De Storytime O de cómo Compré mi primer carro Porque definitivamente Todo lo que pasó No era como Me lo esperaba Entonces No sé Ustedes Díganme si quieren saber Cómo fue toda la historia De que llegamos A este carro Y bueno Yo más que feliz De contárselas Detalladamente Y hacerles un video De un Como un Storytime Entonces bueno Espero que les haya gustado El video Que lo hayan disfrutado Y nos vemos Para la próxima ¡Chau!